¿Conoce la punta estileto? ¡Yay! ¿Qué artistas? Bienvenidos a este Juevereves de Videoclase. ¡Juevereves! ¡Juevereves de Videoclase! En la clase de hoy les voy a presentar cómo hacer las puntas estileto. La punta estileto es una punta así como puntiagudita, como si fuera picuda, pero luego está redondeada. Se recomiendan para chicas que tienen las manos muy grandes o muy gorditas. ¡Tosquita! ¡Vamos a verlo! ¡Listo! Vamos a empezar, cardistas. Para esta uña vamos a colocar la forma para escultura de diferente manera. Colocamos el circulito igual en la parte de atrás, pero a la hora de meterla por debajo de la uña, fíjense bien cómo vamos a cerrarla. Les digo, es diferente. Siempre vamos a ubicar, bueno, una línea en el centro y vamos a inclinar ligeramente hacia abajo esta forma para escultura. Tiene que sobrarnos una pestañita, así como lo están viendo ahorita en el video, en la parte de arriba. Normalmente, cuando es una uña recta, no nos queda esta pestañita. Bueno, ahora sí nos va a quedar. Vamos a cerrar también la pestaña del frente completamente. No nos va a quedar ningún hueco. Vamos a cerrarla como si fuera a ser un pico. Y se pueden auxiliar con sus pinzas mágicas para asegurarse de que el pico esté completamente en el centro. ¿Sale? Para que luego no les queden las uñas todas chuecas. Ahora, vamos a hacer la almendrita. Y aquí se recomienda en esta punta, por el tipo de estructura, que hagan una sonrisa como más alargadita, como más cerrada, para que se pueda ver mucho más estilizada esta punta. Porque si la hacemos así como que muy ancha, pues bueno, se va a ver la punta así toda gorda. Entonces, si se fijan, aquí estoy como alargando un poquito más para que se vea más bonita. Y ahora sí ya tengo mi almendra. Otra vez volví a poner las pinzas para asegurarme que la punta no se movió o que la forma no se hizo para un lado. Y que está completamente en el centro el pico. Y pues bueno, voy a comenzar a encapsular aquí. Yo estoy encapsulando con una técnica, como les comentaba en los videos pasados, que se llama Perfect French, en donde con el puro acrílico blanco ya le damos la estructura. Son uñas muy, muy rápidas. Entonces, si se fijan, coloqué el acrílico como si fuera un pico. Aquí sí fui subiéndolo de los laterales hasta que forma un pico en la punta. Ya que seca, pues nuestro acrílico lo vamos a limar. Lo de limado es completamente en diagonal. Así como si estuviéramos haciendo una V, así, hagan de cuenta. También de la parte de abajo lo vamos a limar. Y si se fijan, pues el limado es un poquito diferente a una punta cuadrada, en donde la parte de abajo la limamos recta, pues aquí no. Aquí no lo vamos a usar. Aquí sí vamos a subir nuestra lima inclinadita hacia arriba para que al final se forme un pico. Y si pudieron ver en el encapsulado, subí un poquito de acrílico blanco al área de la sonrisa, pero cuando limo, vean, se descubre completamente la sorpresa que dejamos. Y ese exceso no se ve para nada. Aquí estoy redondeando con la lima porque una punta estileto, acuérdense que les dije que es redondita de la punta, porque no queremos lastimar a nadie, ¿sale? Entonces ya limamos, pulimos y les quiero enseñar algo. Esto que están viendo aquí es un pegamento especial para foil. Abajo les voy a poner la información de dónde lo pueden encontrar. Es un pegamento así como blanco que ustedes lo colocan. Parece que es resistol, pero no es resistol, no se van a confundir, no lo van a aplicar. Este pegamento lo colocan con un liner, como lo estoy haciendo yo, y esperan a que se haga transparente. Normalmente se ve blanco, pero vean, aquí se empieza a ser transparente y empiezan a adquirir como una consistencia así chiclosa, pegajosa, que eso va a hacer que cuando coloquemos la planilla de foil, que es la que están viendo en este momento, que es metálica, se transfiere el color. Basta con presionar un poquito, desprendemos y vean, queda súper bonito. Está también muy, muy de moda. Y esto se los quise hacer porque me estuvieron preguntando mucho que cómo pegaba el foil. Bueno, uso esta resina y así es como se hace. Es súper fácil, así que ni se estresen. Inténtenlo, de verdad queda muy, muy bonito. Y ya nada más aquí, pues colocamos nuestro gel para la lámpara para darle terminado a nuestra uña y metemos a curar. Y listo, ¿a poco no está padrísima esta punta? Bueno, pues espero que les haya gustado, que les sirva el consejo de artistas y que la pongan en práctica. Yo me despido, bye. ¿Qué tal la punta? ¿Está padre, no? ¿Está como para chicas que les guste así lo exótico y les guste llamar la atención, no lo creen? Pues ponganla en práctica y si lo hacen, me mandan una fotito. Oigan, les quiero presumir, ¿se acuerdan que en mi video anterior les platiqué que le vacié el brush... Bueno, no le vacié, se me cayó el brush cleaner, el limpiador de pincel sobre mi celular. Pues una persona bien, bien linda, un cartista, me mandó este celular. Está bien bonito, vean. Y a este sí, no se raya, lo puedo tirar, no se va a partir la pantalla y yo estoy feliz. De verdad, mil gracias por este detalle. Gracias por hacérmelo llegar. Un beso. Estoy muy contenta con mi celular, me despido. Los veo mañana en el tip rapidito, rapidito, que les tengo algo diferente. Les tengo una sorpresa, así que no se lo pierdan. Los veo mañana. Los quiero mucho. Bye. Un poco no está padrísima. Vean, de ladito, de frente. Y es muy delgadita, no es tan gruesa, si se fijan. Es muy, muy delgadita. Ahora, les hice un ejemplo, porque luego me dicen, no hay helado, ¿por qué no lo haces?